¡No le queremos, no le queremos! ¡Aquí le queremos, si no nos vamos! Frente a Ponte Preta, el remate de Teo Gutiérrez. Sin problemas para Sebastián Sosa. River con su falta de gol característica. Remate muy al medio. Teo que nuevamente remata y Sosa esta vez en los tiempos. Había jugado rápido Rodrigo Mora, el tiro libre. Fíjense cómo toma desprevenida la defensa de Vélez. Sorprende bien el colombiano, pero atento estaba Sosa. Rescaldani ahora. Lucas Prato. Se acomoda al remate donde estaba el overo. Eso fue lo que ofrecieron tanto Vélez como River. Poco, casi nada. Agustina Leone habilitando a Prato. Le va a ganar la salida de Baro Vero. Se apura el arquero de River para volver a la valla. Después finalmente Prato se hace un nudo. Se va con pelota y todo afuera. Y Baro Vero que levanta la mano. Demostrando estar sentido. Aplausos para él. Por parte de la hinchada de Vélez. Le dejaba su lugar a Leandro Chichisola. Craneviter. Van Gioni. Lo de Jamen y era el zurdazo. Sí, eso fue lo poco de interesante que tuvo este duelo. Lo de Jamen y era el zurdazo.